Mi nombre es Juan de Dios Cristerna y estoy aquí en el albergue de Padre Chava y soy originario de Mazatlán, tengo 44 años y pues voy a tratar de echarle ganas aquí un rato. ¿Estuviste en Estados Unidos o vas a cruzar? Me deportaron, crucé y me deportaron. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve un mes. ¿Qué hacías? Pues me tenían guardado en migración nomás, me trataron bien. Oye Juan de Dios, nos gustaría que nos compartieras un poquito qué te ha parecido esto que estamos haciendo con ustedes en los talleres. Un poquito más adelante ya que nos hables de eso, si nos puedes compartir cómo fue en el taller de redes tu experiencia con la red social. Pues muy bien, o sea yo nunca había, no me llamaban mucho la atención, nunca me han llamado la atención mucho las computadoras y ahora será porque no sabía, pero ahora ya sé moverle y ya pude contactar a una hermana, ya platicé con ella, ya quería verme con ella, me pareció muy bien. ¿Cuánto tiempo tenías que no hablabas con mi hermano? Pues ya tenía como unos dos años. Y qué piensas de esta, como de esta posibilidad de entrar a internet, crear un perfil en una red y encontrar como a los tuyos que no habías visto o no, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sentiste? ¿Qué reflexiones te vienen a la cabeza después de eso? No, pues está, está padre porque, y a la vez se me hace, pues, pues está bien porque puedes tener comunicación un ratito con varias personas y no, este, no me atreves mucho de ir a buscar teléfonos y eso es más rápido ahí, platicas con ellos, se me hace bien. ¿Crees que está padre esto de venir a hacer talleres con ustedes? Sí. ¿Te gustaría el próximo año igual y no vas a estar y ya estarás en otro lado, pero, pero crees que es importante que el Centro de Cultura Digital venga a la ciudad de Tijuana a hacer este tipo de actividades con ustedes? Pues sí, porque así enseña a muchas personas y, y pues es un avance para las, para las personas que no, no, no saben de esto. A mí me pareció muy bien y, pues, estaría bien porque, pues, así vas a ayudar a muchas personas, muchas personas van a poder platicar con sus familias que tienen mucho que no se miran, ingresar también por la, pueden hablar para el otro lado también en una computadora, está, estaría mucho que mejor. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues, gracias, no, pues, está bien que me hayan ayudado, yo no, nunca había metido en el internet, a ver, no, no sabía nada bien. ¿Le vas a seguir aprendiendo si te, si te llamó la atención? Sí, batallo un poquito porque, pues, voy aprendiendo apenas, pero ya, ahí vamos. Vale.